Facebook, va. Va. Hola, Sabrina, buena tarde. Hola, comadre, disculpen la demora y que hicimos la cambiadera de Rico y demás. Hoy me traje la playera, ustedes disculpen. Nos agarraron las prisas aquí en todo este movimiento. Regularmente, pues, estamos a las 8 de la noche y en esta ocasión adelantamos, pues, con cuestiones de actividades aquí de nuestra invitada. Y bueno, pues, buenos días, buenas noches en el momento en que nos vayan a ver. Si nos acompañan en este momento, muy agradecidas y a quien vaya a ver más tarde lo que es la repetición, pues, igualmente gracias. Pues, tenemos en este momento aquí en el programa de Woman a una chica muy dinámica como la venimos presentando ahí en nuestro pues en nuestro Facebook y en el Instagram. Ella es Sabrina, Sabrina Solís, es este jugadora profesional de badminton, fue campeona nacional del año pasado, ¿verdad Sabrina? En el dos mil veinte. Sí, bueno, hola, hola a todos. Este, muchas gracias por la invitación y sí, así como lo mencionas, el año pasado quedé campeona nacional. Súper. Bueno, pues, muchísimas gracias, Sabrina. Sabemos que también tienes muchas actividades y pues el acceder en este momento, de verdad que muy agradecidas. Pues, vamos a empezar esto. ¿Qué es lo de lo que es Woman? Bueno, nosotras estamos haciendo pues este programa, este movimiento o este proyecto justamente para dar reconocimiento y visibilización pues a todas las chicas, a todas las mujeres, que como tú ya tienen una trayectoria en lo que es el deporte. Sabemos que pues ustedes de antemano pues han tenido también esos cambios y han abierto una brecha pues para las que todas, todas las que venimos detrás de esto. Y bueno, el objetivo principal es que ustedes pues con su experiencia nos vayan contando cómo ha sido para ustedes pues estar en estas disciplinas, sus altibajos, sus experiencias, cuáles son también sus objetivos próximos en esto que es pues su deporte. Y justamente el tema principal aquí es que pues con estas pláticas nosotras pues podamos motivar y este pues inspirar también a otras mujeres para que siempre decimos en woman cuando tenemos esa actividad física, cuando nos sumergimos en algo como es el deporte, pues no solamente va cambiando nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que eso ya es un resultado después, sino que nuestra mente pues se va moviendo, se va haciendo una nueva Sabrina, una nueva Yanahí, una nueva Arleth y ese es el punto, el enfoque de que queremos que las mujeres se redescubran, si no están en alguna actividad física, pues que se atrevan, se atrevan a reconstruirse, a redificarse y a tener ese cambio en ellas mismas. Entonces, pues bienvenida Sabrina, esto es Woman, pues es tu espacio, puedes aquí hablar de los temas que tú gustes, este, y bueno, pues ahorita Yanahí nos va a hacer favor de leer, pues también un poco de lo que es tu tu trayectoria en tu deporte, y ya damos este seguimiento contigo. Gracias, Sabrina. Va, perfecto. No, pues muchas gracias a ustedes, y pues adelante. Bien, pues ella es Sabrina Solís, ella ahorita se encuentra en San Luis Potosí, próximamente igual la vamos a ver en algunos Juegos Olímpicos, pero bueno, les voy a platicar un poco de ella. Quedó en noveno lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en 2014, también fue premio estatal del mérito deportivo en San Luis Potosí del mismo año de 2014, ha participado en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, edición 2014, en la cual obtuvo tres preseas, oro, plata, y bronce. De igual manera, ella nos representó en Colombia en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla en 2018, la cual de igual manera se trajo tres preseas de oro, plata, y bronce, y pues también participó, como lo mencionó, Marled en un principio, campeona nacional del año dos mil veinte, y oro internacional mexicano del mismo año. Pues bienvenida, Sabrina, la verdad, a nosotros nos congratula tenerte acá, ya nos explicó, pues ahorita por tus diversas actividades y demás, pues cambiamos un poquito nuestro horario, así que a la hora que nos vayan a ver en vivo, pues igual mándenos sus preguntas para que hacérselas también llegar a Sabrina después de manera muy personal a su Instagram, pues bienvenida, y pues la primera pregunta que nos hicieron llegar es porque, ¿qué es el badminton? ¿Cómo es que tú decides esta disciplina deportiva? Y también, ¿por qué decides representarnos a nivel internacional? Ok, bueno, muchas gracias otra vez por la invitación, y pues bueno, este, yo empecé el badminton gracias a mi papá, él lo jugaba de hobby, básicamente pues joven, y este, cuando se viene a vivir a casa en Luis Potosí, este, pues bueno, conoce a mi mamá y ya nazco yo, pero resulta que, pues yo era como muy inquieta, entonces, pues me tuvieron que tener que meter a varios deportes, estuve en gimnasia, en natación, en boli, bueno, como que ninguno me aceptaban o no me gustaba, entonces él decide como empezar a entrenarnos a mí y a mis hermanas, como a los nueve años, y de hecho empezamos como en una, como en un lugar, este, pues, este, totalmente diferente a, a lo que son las, las canchas de badminton, se usa un tapete específico para badminton, este, pues es, es cerrado, y pues bueno, varias especificaciones, y al principio, pues empezamos en, en un, en una unidad de, pues de cemento, con postes de, de boli, la red de boli, entonces era como, este, pues muy diferente, ¿no? Pero, pues ahí él, él empieza a entrenarme, empieza ahí a empeñarme en lo que estaba, y obviamente, pues, siendo mi papá, era, pues, más la exigencia, ¿no? Entonces, no quedaba de, de otra más que hacerle caso, y, y pues él decide, este, empezar como a formar las elecciones, tratarlo, obviamente, primero solo éramos mis hermanas y yo, y, y después, este, pues empezamos a salir a torneos, obviamente, nos hacían, este, pues, ahí, de todo, o sea, no, éramos como las más malas de, de, pues, de todos los estados, ¿no? Eran como circuitos nacionales. Ajá. Y, este, pues, sin embargo, mi papá siempre me, me, pues, me metió como esa semillita de, pues, tú diviértete, ¿no? Tú, este, ganes o pierdes, este, disfruta el partido, y, pues, sí, así era, hay videos que estoy chiquita y estoy atacándome de la risa en, en los partidos, y, pues, bueno, después de esto, este, al año, este, se ve luego, luego el nivel que, pues, que sí se me está dando el badminton, y ahora, al año, me seleccionan para ir a unos panamericanos juniors, este, en Brasil, con la selección nacional, con la selección nacional juniors, y, pues, ahí, este, me acompaña mi papá, y es, es igual, ¿no? La misma dinámica de, de que me divierten cada partido, y, pues, en ese panamericano gano tercer lugar, entonces, desde ahí supe que, que, pues, que me iba a ir bien ahí, ¿no? Que me gustaba aparte, y que, pues, iba a crecer, este, desde pues, como a los dos años, mi papá fallece, y, y, pues, este, obviamente, mi mamá ya, ya no tenía de otra, ¿no? Pues, ella no, no sabía del deporte ni nada, y me mandan a México al cenar, a, a vivir, y yo tenía, pues, que doce años, y, y ahí empiezo a entrenar, pues, con un asiático, los asiáticos, este, son potencia en el badminton, entonces, ahí doy como, como el, el despunte de mi nivel, y ahí es cuando, pues, empiezo a, a ganar olimpiadas nacionales, empiezo a hacer ya todos los años selección juvenil, y en el dos mil catorce es cuando debutó como, con la selección mayor en, en los centroamericanos de, de Veracruz, y, y pues, sí, traigo, traigo esas medallas, y desde ahí, pues, he estado en, en, en selección mayor, y, pues, bueno, buscando esa plaza para Juegos Olímpicos, y, básicamente, esa es mi historia. ¿Y qué no tienes, Sabrina? Yo la verdad es que te veo muy joven, o sea, lo estás platicando que el badminton, ya llevas un tiempo practicándolo, digo, agradecemos a tu papá, que toda esa friega que te dio en su momento, y que te decía, pues, sí o sí, pues, ahora eres un atleta que nos representa a nivel internacional, claro. Este, tengo veinticuatro años, ya tengo quince años jugando, practicando este deporte, y, pues, seis a nivel profesional. Superbien. No, hombre, una pregunta, sí, tienes todo el, el camino aún por delante. ¿En qué consiste lo que es el badminton, Sabrina? Sabemos que, obviamente, pues, es la raqueta, lo que es el gallito, pero hay dos tipos de gallitos, ¿no? Lo que le llaman, me parece que tiene uno, una plumita. ¿En qué consiste este juego? Este, pues, sí, es una raqueta un poco más ligera que, que la de tenis, es, este, pues, más delgada. El, el gallito, a nivel profesional solo hay uno, que es de pluma de ganso, y, y con un corcho, este es con el que jugamos nosotros. Este, los, los chicos, los niños juegan con gallitos de plástico. Claro. Y, y, pues, normalmente son de color, este, amarillo como fosforescente, pero sí, nosotros jugamos con ese gallo de, de pluma de ganso, entonces, pues, bueno, el, el badminton, este, básicamente se trata de, es muy parecido al tenis, este, de cuanto a las reglas, igual hay singles, dobles y mixtos. Ajá. Y, y pues, bueno, son, se juega dos sets de tres a veintiuno, y, pues, más o menos la duración de un partido, bueno, a nivel profesional está dentro de los cuarenta, una hora, más o menos, y ya uno muy sencillo durará media hora. Y, pues, bueno, el chiste es aquí que, pues, que no caiga el gallito, ¿no? Y, pues, por eso el, el gallito alcanza una velocidad muy rápida, de hecho, es el deporte de raqueta más rápido de, del mundo. Creo que ya rompieron un récord de los cuatrocientos kilómetros por hora, entonces, pues, sí, este, necesito muchos reflejos, y, así, tener, tener esa habilidad de, pues, sacar un, un rayo. Ok, se nos está cortando un poquito la señal con Sabri, pero, pues. A ver si ahorita puede otra vez darle el reflejo a su página. Y sí, justamente, como lo está mencionando, que es el, el deporte más veloz de, de, de la, del juego de raqueta, estaba justamente poniéndome, haciendo mi tarea en, 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 la semana, y dije, guau, o sea, y si son cuatrocientos kilómetros los que alcanza lo que es el, el. Sí. Ay, creo que ya. 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 Lo mejor Sabri. Sí. Es que como que se traba el, el. Ya, 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 ya. Sí, de pronto te nos trabaste, pero nos quedamos justamente platicando acerca de la rapidez que es este deporte, y lo último que te escuchamos fue que, pues, debes de tener muy buenos reflejos para, para este deporte. ¿En qué consiste el entrenamiento de Sabri, para, para una competencia, o ahorita, en qué objetivo estás, estás, este, trabajando, Sabri. Pues bueno, ahora, pues, antes de la pandemia, yo, este, estaba en España, estaba ahí, iba a jugar la liga española por, en un club, este, pero ahorita, pues, por todo eso me tuve que regresar, no jugué nada, literalmente estuve ahí menos de un mes, y me tuve que regresar, entonces, básicamente, mi contrato, pues, se acabó, ¿no? Entonces, pues, ya no tenía dónde ir, y ahorita los torneos, pues, los están cancelando, o no son tan seguros, este, pero justo hace dos semanas, este, me contactó un club danés, entonces, pues, me iré a, o sea, tomé la decisión de irme a jugar por, por ese club, a la liga danesa, y pues, en agosto me voy, entonces, ahorita, de aquí a agosto, mis entrenamientos, pues, este, pues, tienen que ser como muy fuertes, muy, de mucha resistencia, para yo a, a jugar la liga en agosto, y tener un, un buen nivel, porque esa liga danesa es de las mejores dos. ¡Guau! Sí, claro, puede ser exigible más. Y, por ejemplo, ¿en qué consisten tus entrenamientos? O sea, haces fuerza, haces cardio, haces gimnasio, corres, ¿qué, qué, ¿cuál es el complemento integral de este deporte? Todo. ¿Todo? La verdad es que lo has visto, no es muy completo, este, sí, sí, es muy completo, necesitamos mucha resistencia, pero también necesitamos fuerza, necesitamos mucha fuerza en las cimas, entonces, realmente, este, tengo que tener como resistencia a, a, a la fuerza, por así decirlo, este, no tanto de, de aguantar, este, la hora completa, sino más bien los rallies, que duran más o menos como entre un minuto, un minuto y diez, esos rallies los tenemos que aguantar a, a una, este, intensidad muy, muy dura, entonces, lo que hacemos es hacer agilidad, hacer fuerza, este, pero, la potencia, este, pero prácticamente se hacen de todo, digo yo, este, foro, gimnasio, pero también hacemos fila en cancha, que es como, como repeticiones de sombra, como si estuviéramos, este, simulando pegarle al gallo, de una manera más rápida, o con pez, con chaleco, a ver, vamos a, y ya ahorita, porque no sabemos por qué de pronto se está, de pronto te escucho muy robotizada. Sí. Y algunos amixes ya se conectaron acá, ya nos andan saludando y demás, disculpen que les cambiamos la hora, pero Sabrina actualmente está estudiando también, entonces sus clases son por la tarde-noche, y pues ya saben que nosotras somos súper camaleónicas, entonces, y multitask, entonces, ahorita, tuvimos que cambiar justamente el horario por ello, este, porque pues nuestra invitada podía ir en este horario. Sí. Y créanme que vamos a tener invitadas también de otros lados, entonces, va a estar muy interesante, porque vamos a saber si lo vamos a hacer en jueves o en viernes, o cómo va a estar la onda, así que constantemente les vamos a estar cambiando. Oye, pero aquí nos dicen, me cambiaron el horario, avisen, si avisamos. Sí avisamos, o sea, obviamente, ahora lo que es la publicidad, avisamos que hoy vamos a estar a las tres. A las tres. Ya ahorita la invitada se va a conectar, ustedes disculpen, es que créanme que de pronto el internet, don Lago, pues así. Sí, ya saben que todas estas cuestiones de internet, pues nunca estamos 100% seguros, pero bueno, mientras tanto, este, pues vamos a seguir aquí en. La ahorita que pasa, ahorita, esperame, acá le digo. Qué pasión. Sí. Es que también la invitada está un poquito, se pone nerviosa con esto de que se está haciendo mala interferencia, pero pues vamos a esperarla. Mientras tanto, pues, salúdenos los que están por aquí, acompañándonos. Ya con, con los calorcitos, qué tal. Oigan, sí, no manches, yo, bueno, tengo la chamarra, pero no manché, nace un buen de calor, yo llegué tarde aquí con Arleto, Darreña, se entró en la playera. Les digo que somos bien multitask, pero a ver, dice, Lara, dice, me cambiaron el horario. Sí, a ver, yo sé que tú eres gomifan, pero sí habíamos avisado que íbamos a cambiar. Sí, habíamos casbalseta. Saludos. Saludos a Gus también. Gus, aquí vamos a mandar saludos, no sé qué cosa. Dice Humberto Sánchez que por dos de que no les avisamos. Sí, les avisamos. Claro, sí les avisamos. Avisamos desde el martes que se subió la publicidad con la invitada. Bueno, que el martes se la subimos en en Facebook, pero desde el día lunes subimos la publicidad en el Instagram de Woman. Es que por eso les decimos que nos sigan también en el Instagram. Anden chingones. Sí. Y dice Iván Becerra, saludos, invitada de lujo. Sí, la verdad es que sí. No se preocupen, ya. La verdad es que sí, una súper invitada de lujo y pues este tema que no lo habíamos quejado, bueno. No. No. El deporte. No lo habíamos quejado. La disciplina, pues está también interesante. Dice Alfonso Peralta. Ponchito, hola, hola. Por favor que me haces el día de hoy, porque. Híjoles. Y bueno, pero ya como estamos también como que más a la luz del día, ya se nos ven un poco más las interfecciones y aún así. Me encantan. Me encantan mis ojos de gato. Miren, se los ven los ojos de gato. Y dice Gustavo Pérez Valdés. Saludos chicos. Saludos. Pues ya, ya veréis allá. Se conecta las trae. Mientras tanto, pues ¿qué les gustaría saber de este deporte que es el badminton? ¿Qué preguntas le tienen? Este, no sé, váyanos comentando aquí en el en el transcurso. Ah, sí, después me ven, me regalan un peine, porfa, también. De pronto igual. Ustedes piensan que Woman tiene una superproducción y pues sí, sí la tenemos. Aparte. Pero el día de hoy, pues la peluquera, no, no, estuvo cerrado el salón de belleza. Y pues me dijo, pues órale, sí, mi hija. Dice Roger Baños, Rogelio, Roger, saludos chicas, saludos Roger. Oigan, ya están comiendo, presúmenos que están comiendo, si están echando taquito placero, si no están echando taquito placero. ¿Qué están haciendo? Nosotros aquí tomando agua. Nosotros estamos tomando agua porque hace mucho calor. Además que nos agarraron las prisas, nos agarraron las prisas y aquí andamos igual. Ya, ya, ya. Ya se pudo. Ya, sí. Ah, ¿qué tienes ahí? Una mascota. Es un perrito, un gato, ¿qué es? Sí, es un perro. Todos los perros. Todo está súper bien. Bueno, pues ¿en qué nos quedamos? Estamos en el chisme y ya empezamos con los comentarios y demás. Te voy a hacer una de las preguntas que nos mandaron al Instagram. Ok. Justamente están muy unas preguntas a veces siento que son para mí, ¿qué verbo en salud? Sí, cuando leo algo así digo, eso no es para ella, es para mí, pero dice, ¿Badminton es igual en tenis o en que cambias saludos a la invitada? Este, no, es muy diferente, bueno, el tenis me refiero a la cancha y las reglas, ¿no? O sea, se saca cruzado, este, tiene que ser uno, o sea, le pega uno y luego el otro, hay singles y dobles, pero en el tenis pues la cancha es mucho más grande, acá la cancha mide trece metros por nueve y pues bueno, acá no bota el gallito, acá va más rápido, acá no tienes como tiempo de girar y pegarles, aquí tienes que estar moviéndote así muy rápido, básicamente es eso, la explosibilidad y creo que nos movemos un poquito más, porque ellos solo como que se mueven de lado a lado y ya cuando la ponen adelante, pues sí tienen que correr bastante, ¿no? Pero acá sí no la pasamos corriendo toda la cancha. Claro. Oye, de acuerdo a tus entrenamientos que dices que también pues todo esto de la destreza y de los reflejos, ¿tienen algún, no sé, ¿cómo entrenan eso? o ¿cómo lo practican para que su reflejo sea? Ahora sí que literalmente yo le aventara este lapicero aquí arriba y ¿cómo es que lo cachas? ¿no? Eso sí. ¿Cómo lo trabajas? Pues sí, así literal, este, con ejercicios así de, este, pues para reaccionar, ¿no? Pueden ser con pelotas de tenis, de hecho, este, no sé, te la lanzan, volteas y la tienes que cachar o por ejemplo también hacemos un ejercicio que se llama multigallo que como bien lo dice el ejercicio, te lanzan muchos gallos, tú tienes que estar pegándole a todo. Sí, básicamente es eso. Ahora sí que es como que pásala, ¿no? Así como de cáchalo rápido, algo así. Otra de las preguntas es, ¿cuál es uno de tus libros favoritos? Uf, este, acabo de acabar, acabo de terminar uno de leer que se llama El club de las cinco de la mañana de Robin Sharma y pues me gustó mucho, bastante, la verdad es que me gustan como de ese tipo de libros. También, ¿qué es el libro? ¿Qué será? Como, ¿novela romántica, poesía? No, no, es más como motivacional, como de, como de la mente. Sí. ¿Verdad? Sí. para que te levantes a las cinco de la mañana y te pongas en chinga. Ay, pásenmelo, ¿no? Esa porfa dijo, también me hace falta de la vida. Oye, otra de, otra de las preguntas es, ¿playa o encierro? Es que yo vivo en la playa, pero estoy bien cerrado, saludos. Ok. ¿Playa o encierro? Me gusta mucho la playa, la verdad, siempre que voy lo disfruto mucho, y de hecho han habido concentraciones en la playa, que esas sí las sufrimos bastante por, por el clima, pero pues, pero sí me gusta, prefiero la playa, yo creo. Ok. Y, doctor, ¿durante tu trayectoria qué persona te ha inspirado más a lo largo de tu, de tus quince años de carrera profesional? Bueno, seis profesional, pero seis, este, quince en esta disciplina deportiva. Este, pues primero que nada mi papá, este, que fue como el, el creador de todo esto, y después pues toda mi familia, mi mamá ha sido la que, pues me, me ha mantenido ahí, y, y pues me ha seguido motivando y apoyando en, en, en toda esta carrera, y nunca se dio por vencida, entonces, básicamente, mi papá y mi mamá. Ok. Dice, pan con café o dieta estricta. Yo te digo que esas, esas preguntas son para mí. Y si están, sí están, sí están las preguntas. Por eso les digo que me las envíen, te las voy a leer, pero, específicenme, si me preguntan a mí si es pan con café o dieta estricta, yo les diría dos panes. No sé, tú sabes, ¿qué me empiezas? Justamente ahorita, cuando estoy en pretemporada, estoy en dieta, pero, no es tan estricta, porque si no, no, no rendiría en, en, en la cancha, pero, pero fíjate que he sido muy disciplinada con la dieta, y me ha ido muy bien, pero pues obviamente prefiero, preferir, preferiría un pan, claramente, ¿no? Pero ahorita, pues sí estoy siguiendo la dieta y tal cual. Sí, claro. Otra es, ¿cuál es tu filosofía de vida? Mi filosofía de vida, este, pues, básicamente, mis, mis éxitos han llegado gracias a que no me he dado por vencida, pero esa es una frase como muy sencilla, ¿no? Yo creo que aquí lo que, lo que he trabajado mucho, y pues, los músculos que he trabajado han sido, este, la fuerza de voluntad y la capacidad de sufrir, ¿no? Porque ya un atleta profesional, este, en los entrenamientos sufre, ¿no? Entonces, cuando uno está sufriendo, normalmente es cuando dice, ya, hasta aquí ya no puedo más, y yo creo que, pues, lo que ha, ese, ese, como, esa diferencia que hay en mí es que justo cuando ya no puedo es cuando tengo que dar más y realmente es, pidas más y eso es, es para todos, ¿no? En, en todo lo que hagan, este, ya cuando no puedan es ahí justo cuando fortaleces como esa parte, tu fuerza de voluntad y es como, pues, creces, ¿no? como deportista, como persona, como mujer. Claro. ¿A qué has renunciado, Sabri, durante tu trayectoria y tu crecimiento profesional? ¿Has tenido que renunciar a algo que, que extrañes o que digas, ya en este momento esto no lo necesito o, sí lo necesito, pero lo dejo de lado por todo lo que es mi preparación? Pues, bueno, yo creo que, pues, la, la, la amistad es, ¿no? O sea, sí ha sido como, sí es difícil de repente decirles no a las fiestas, este, o estando lejos, este, no poder ver tan seguido a la, a la familia, este, cosas, cosas de esas, ¿no? Y, por ejemplo, pues, cuando, cuando tuve que irme a vivir a México, que yo tenía diez, once años, este, pues, viví sola en México, ¿no? yo creo que desde chica aprendí a, pues, a sacrificar eso por, por lo que me gusta y por lo que quiero lograr. Claro. Sí. Otra de las preguntas de Instagram, y con eso cerramos la parte del Instagram, es, ¿cuál es tu canción favorita a la hora de entrenar? A ver, es que entreno a las cinco de la mañana, ¿no? A las cinco de la mañana me gusta mucho escuchar Caigo, que es un DJ noruego, este, me gusta más como ese tipo de música, pero ya en la tarde, como ahorita, más o menos, sí me gusta el reggaetón, debo admitir que me gusta el reggaetón. Entonces, ¿a todos me gusta el reggaetón? Claro, claro, pero justo en, sí, justo en la mañana prefiero, este, este DJ que se llama Caigo, tipo de, ajá, yo creo que sí, como que me motiva más. Ajá. Sí, sí, la tarde ya, reggaetón. ¿Cuántas horas de entrenamiento tienes al día? Depende los días, creo más o menos como cinco, seis, cinco, seis horas al día, menos los domingos, los domingos y descanso. Sí, Y si los domingos son de chapa pereza o de ir a misa, bueno, de perrear hasta el piso, dijera Iván, dice Iván Becerra, que vamos a perrear hasta el piso, sí, claro, y si las vuelven a perrear, se abren a perrear y es, vuelven a perrear de pronto, ¿no? Te mandaron muchos saludos a pasar así rápido por acá porque desea que también estamos aquí a esta hora. Sí, porque dice que les cambiamos la hora, que les avisáramos, y así de, pues sí, les avisamos, Gus, un perro que desea por dos, saludos a la invitada, estaba mandando saludos a Iván, invitada de lujo, claro que sí. Nos estaba saludando a Chito, Gus, Roger, y pues, el perreo hasta el piso, el perreo que el piso no es el límite, entonces, así, les anábamos. Todavía se puede pasar. Oye, Sabrina, y en cuestión de, pues, de mentalidad, ¿cómo te ha cambiado también tu, tu disciplina? ¿Cuál ha sido ese cambio que tú has notado en, en cuestión de, de tu mente? Obviamente, pues, la mente siempre se hace más fuerte. ¿Cómo ha sido ese cambio para ti en este, pues, en estos ya quince años que has estado aquí dentro de tu disciplina? Pues, bueno, básicamente lo que, lo que te mencionaba ahorita, ¿no? Yo creo que la fuerza de voluntad que, que, pues, que he formado estos años me, me han llevado hasta donde estoy y la verdad es que, este, me acuerdo hace un año era totalmente diferente, imagínate hace quince años, yo me acuerdo que, este, la, o sea, el, como, como te diré, como ese defecto en mí que tenía yo de chica era la mente que, me decían, es que tú tienes mucho talento, pero es que la mente, o sea, o sea, ahí fallaba todo, ¿no? Era un partido que iba ganando y de repente me alcanzaban, lo daba por perdido, hacía berrinche y eso, o sea, ha ido cambiando y como lo dices, la mente, pues, crece y ahorita rara vez, este, me doy por vencida, entonces ahorita, este, pues, sí he crecido bastante y yo creo que, pues, imagínate, si sigo así, yo creo que, pues, ojalá y llegue más lejos, ¿no? Porque ya el, el darme por vencida en cosas muy sencillas ya, ya no está en mí. Claro, sí, y es el aprendizaje que vas teniendo en tu, pues, en tu preparación y de hecho, pues, tú misma te das cuenta ¿qué tan aguerrida es, sobrina, en la escala del 1 al 10? Ya no digamos en competencia, porque sabemos que en competencia siempre vas a dar hasta el 12, el 15, pero en su vida diaria, en tu vida diaria, ¿qué tan aguerrida eres? Pues, yo creo que, es que, a ver, yo creo que un 8, la verdad, lo que hago ahorita es muy aguerrido, o sea, el, porque también estudio y justo este semestre metí materias de más para ya terminar por fin el, el, la carrera, porque, pues, sí me había atrasado bastante con, con las competencias, ¿no? A ver, pues, él quiere ser famoso y no lo dejas, ya de verdad, dicho, están hablando de perreo y soy el que menos salgo y está hermoso, es decir, yo, o sea, hablan de todo, la supronoma, invitan, está, ¿cómo se llama? Oslo. Oslo. Está jugando. Pero está adicta a esta cosa y se la pongo aquí y está brinqui, brinqui, la agarro y me la hecha y me la hecha. Que se la he hecho. Y él está súper atento y se están hablando de perro y yo no estoy apareciendo a cámara, como, ¿de qué perro hablan? Oslo, ¿no? Te mandan también tantos chicas, Perla Bautista, Perliux, también saludos. A ver, tú nos hablas de la voluntad, nos hablas acerca de lo agredido que debes de ser y también toda esta parte complementaria que también implica, Sabrina, ya terminar una licenciatura y de igual manera prepararse para agosto y lanzarse con este club danés ¿cómo es que Sabrina ahorita frente a esta situación tan pandémica, ¿cómo es que ella no desiste de estos objetivos? ¿Cómo es que esa fuerza de voluntad la has trabajado? Fíjate que esta fuerza que te digo creció o inició justo el año pasado que empezó la pandemia que pues yo tenía que entrenar los primeros meses en mi casa y obviamente te da un buen de flojera o dices pues no manes ¿cómo te vas a exigir tú solita en la casa? Más bien la cosa aquí era yo sola ¿cómo me iba a exigir así yo sola? Normalmente me exige el entrenador y hago lo que el entrenador me diga, ¿no? y entonces me empecé a exigir yo sola y empecé a pues a ponerme como objetivos diarios, ¿no? Primero yo me hacía la rutina y la cumplía y así me fui y yo creo que eso fue lo que hizo que ganara el campeonato nacional que nunca lo había ganado siempre había quedado en segundo en tercero y yo creo que desde el año pasado ¿no? de la pandemia es algo bueno que saqué que pues sí es crecer tu fuerza de voluntad porque si hubiera sido diferente hubiera sido que el entrenador me mandara pues el entrenamiento y algunos días si yo estaba cansada pues lo hacía así como pues cansada ¿sabes? y y ahorita pues no ahorita el entrenador me pone ya cosas y ya depende de mí este cómo hacerlo ¿no? y antes él me regañaba él me exigía yo estaba cansada me exigía más pero no estaba en mí estaba en alguien más entonces ahorita lo que cambió es que que eso ya ya depende de mí entonces sí la verdad es que creció mucho mi cerebro sí es que cambió y justamente en este cambio ahora sí que lo que dejó este pues tiempo de pandemia es eso que justamente cuando tú te exiges a ti misma bien lo dices no tenía yo quien me exigiera anteriormente pues era tu entrenador el que tenías en ese momento pero al estar en este confinamiento y pues quedarte sola y estar justamente contigo y que no tenías a nadie que te hiciera pues esa contrapeso pero hazlo 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 yo creo que en ese momento también pues estás conociendo también a una nueva Sabrina en ese sentido donde tú misma sabes ya también tu capacidad y de que siempre vas a tener pues esa apoyo de un entrenador pero también en este momento pues te das cuenta ¿no? de que justamente es eso de que se exige uno también al mismo tiempo y sin que nadie más lo haga y pues das como que ese avance y ese escaloncito a lo que es tu aparte de tu entrenamiento pues tu capacidad en lo que es el deporte pues yo creo que eso también es súper aplaudirse porque estés tú sola trabajando en ti digo no es cosa sencilla si nos cuesta mucho trabajo estar despertarnos a las 5 de la mañana y siempre de tu entrenador y que él te diga y que te exija y en este sentido pues tomar esa decisión y esas riendas y que digas yo me voy a exigir porque es algo que yo deseo pues eso también es de aplaudirse ¿qué otros objetivos o aparte de lo que es esto de el mes de agosto que tienes tus planes ¿has pensado en no sé en algún otro objetivo o que digas me gustaría hacer esto o quisiera yo participar en esta otra competencia no sé ¿cuáles son tus objetivos a lo mejor en un mediano plazo? pues en un mediano plazo ya vienen los centroamericanos que bueno ya es todo el ciclo olímpico ¿no? o sea ya el siguiente año serían los Juegos Centroamericanos el siguiente Juegos Panamericanos y ya el siguiente pues Juegos Olímpicos ¿no? ya de ahí ya empezando ese ciclo que es de 3 años ya te vas pues así literal en el tobogán pasa rapidísimo el tiempo y es pues mi objetivo es sacar medalla en centros y en panas y pues bueno ahorita que que no se dio la oportunidad de clasificar ahorita a los olímpicos clasificar y y no solo clasificar y ya ¿no? sino hacer un buen papel porque pues ha habido dos mujeres que han clasificado a olímpicos en badminton pero sin embargo pues el nivel todavía se ve muy diferente ¿no? y ahorita pues mi objetivo es llegar a a competir este contra pues las más grandes y dar un buen papel en una de esas pues traer medallas oye Sabrina cuéntanos una de tus no sé alguna de las competencias que han marcado más para ti que has dicho oye no manches yo no sabía que podía tantísimo pues justo todo esto este que ha cambiado en mí ha sido el año pasado y lo que lo que va de este te digo nunca había ha habido como competencias muy importantes claramente que que este que los partidos han sido muy buenos que que gané por muy poquito y me sentí este salud me sentí este muy bien jugando este por ejemplo clasificatorios para juegos centroamericanos que entras a la selección pero sin embargo te digo no nunca había ganado un campeonato nacional y eso es como muy importante y y al saber que eres la número uno de méxico eso ahora ahora que sigue y después siguió un torneo internacional que pues hay pues hay varios torneos internacionales y hay varios niveles de estos torneos y y este nivel al que fui y que que gané también este nunca había ganado un nivel de eso y y también pues es pues todo lo que he estado trabajando ¿no? este ahí se notó el trabajo que hice durante toda la cuarentena mentalmente porque pues he jugado fácil unos no sé 50 o más torneos de ese nivel y siempre quedaba en tercer lugar o a veces me quedaba en cuartos de final y nunca había ganado y ahorita que gané ves toda la recompensa de pues de lo que te da el torneo de pero más ajá pero más que nada este pues la parte mental que dices ¿no? pues claro que claro que se puede ¿no? Qué bueno pues ya casi vamos a finalizar porque tú tienes clases y y queremos también que juegues un rato con Oslo porque está muy inquieto y pues tenemos una dinámica en siempre en Woman y es la siguiente que tú nos menciones a dos o tres o n cantidad de chicas que tú admires y que nosotras también las tenemos que para que igual de igual manera nos vengan a presentar toda esta historia que emana a un atleta profesional ya sea veterano ya sea junior ya sea este pues de cualquier categoría incluso no necesita ser propiamente profesional pero que tú digas a esta mujer yo la admiro por levantarse a las cinco de la mañana e irse a entrenar alguna disciplina algún deporte alguna actividad puede ser nutrióloga puede ser entrenadora puede ser fisioterapeuta puede ser de la misma disciplina que tú y pues que nosotras en Woman justamente las busquemos para que también ellas nos vengan y nos cuenten cómo llevan este proceso y pues justamente si Woman se trata de motivar a más mujeres pues también nosotros buscamos hacer esta cadenita para buscarnos entre nosotras ok este pues bueno pues digo conozco a a muchas mujeres exitosas en el deporte porque pues gracias a a que pues compites en centroamericanos y panamericanos pues conoces a más deportes ¿no? claro y yo yo admiro a todas las mujeres que están en la selección ¿no? es complicado estar en la selección y mantenerse ahí pero pues ahorita me acabo de enterar que Kenia Lechuga este clasificó a a los olímpicos yo creo que ella sería una y podría ser otra Samantha Salas de raquetbol que pues ha tenido como varias varias cirugías pero sin embargo ha seguido ahí ella en selección y pues ahí luchando ¿no? yo creo que serían ellas dos bien pues vamos a buscar a Kenia Lechuga y a Samantha Salas Kenia Lechuga igual es de la misma deportiva disciplina deportiva perdón de badminton no este es de canotaje ah que bien super porque déjame decirte que hemos entrevistado diferentes disciplinas pero no es de remo de badminton perdón ah no es de remo no esta Kenia es de remo no de canotaje ya me conocí ah ok déjalo ajá para buscar para buscarlas es que va a ser super interesante porque no habíamos tenido de tu disciplina no no habíamos tenido de tu disciplina y de pronto si hacer nuestra tarea es como de de investigar de qué se va de cómo se juega cómo es que ustedes entrenan y justamente por eso les echamos el ojo a ustedes para que vengan y nos cuenten y pues también más chicas se motiven en cualquier edad ¿no? si ya lo quieren hacer de manera muy adulta pues que sea algo muy recreativo o si lo quieren algunas chicas que ya son normales eso que mencionas ahorita ¿a qué edad? es este bueno obviamente si lo quieres hacer ya a un nivel olímpico pues si lo tienes que hacer entre más en una edad temprana es mejor ¿no? pero todas las personas pueden jugarlo ¿no? es decir ¿qué es lo que necesitan? pues nada más raqueta lo que es el gallito ¿qué otra cosa se requiere para que uno esté pues introduciéndose a lo que es esta disciplina del badminton? pues nada más nada más los tenis si se juegan con suela de liga como la de la de boli pero pues nada más es eso pues hay se juegan varios estados ya sería como preguntar en cada estado o que me pregunten directamente a mí dónde dónde están localizados este pues las escuelas de badminton en cada estado porque sí sí se juegan a nivel nacional en varios estados y pues ya iba a entrenar y pues yo empecé a los nueve de hecho empecé un poco tarde porque hay unos que empiezan no sé a los siete pero hay unos que todavía alcanzan a los doce ¿no? si digo si se te da y le echas ganas pues puedes llegar a ser este la número uno ¿no? así como como tú de tantas ganas que le has echado que ahora ahora yo soy la campeona nacional nada más nada menos de esta disciplina deportiva pues de verdad este Sabri nosotros te agradecemos sin infinito que nos hayas aceptado esta charla y que nos hayas permitido pues compartir justamente con las personas que hoy se unieron a pesar de que cambiamos el horario y todo pero pues aquí nuestro público que sí estuvo y pues no sé no sé lo que más deseas agregar pues no simplemente digo ya sabemos que estamos ya por finalizar esto porque Sabrina tiene que irse ahorita a lo que son sus clases y pues nada lo de siempre este pues agradecida Sabrina contigo de verdad que pues conocerte por este medio y sobre todo que nos estés platicando y pues darnos tu tiempo de verdad que muchísimas gracias y bueno pues ahorita próximamente lo que son tus objetivos deseamos que tengas todo el éxito pues ahorita en lo que es en agosto que te vas a estar pues incorporando pues igualmente muchísimas felicidades te vamos a seguir pues por ahí en las redes a ver qué tal vas y pues te invitamos también a que nos etiquetes pues en tu Instagram pues para ver cómo vas con toda tu preparación nos daría mucho gusto Sabrina pues que que nos hagas pues partícipes también de todo esto que es tu tu deporte y nuevamente muchísimas gracias y bueno pues aquí seguimos motivando también a otras más mujeres para que se unan a hacer cualquier actividad física muchísimas gracias Sabrina no pues muchísimas gracias a ustedes por estar difundiendo pues primero que nada este deporte que casi pues casi no se conoce aquí en México ¿no? pero y que estén este entrevistando a mujeres que que no solo practican pues deportes que ya se conocen aquí en México ¿no? este básicamente eso pues es muy importante y muy grato para mí y pues que estén siguiendo la carrera de todas las mujeres este exitosas o las que pues van a a lograr algo este muy pronto y pues invitar a todos a que a que fortalezcan esa fuerza de voluntad y con eso este las cosas llegarán este por sí solas y claro ahí yo estoy etiquetándolas y y pues nada muchísimas gracias y saludos a todos los que estuvieron ahorita presentes ya sé que se cambió un poco el horario pero a la ya en la noche ya no puedo por eso de que me levanto muy temprano me duermo muy temprano entonces realmente ahí no podía hacer nada pero pues muchas gracias este por por todo la verdad estuvo muy muy padre no pues básicamente eso agradecerles este por el espacio y por difundir este este mi deporte y mis ganas de de crecer super pues vosotras igual estamos muy agradecidas contigo les dejamos aquí el instagram de sab que es sabrina silos así la pueden encontrar en instagram justamente para que vean cómo está movida esta chica y que también nos comparte parte de sus entrenamientos les agradecemos a todas las personas que hoy y que al rato posiblemente se van a chutar el like síganos en las redes sociales esta entrevista también sabrina la vas a encontrar en youtube la vamos a subir ahorita que la finalicemos la encuentran aquí en youtube como womanmx también en instagram como womanmx en facebook pues como woman y pues muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron muchas gracias a ti sabrina te deseamos todo el éxito para parece a gusto venidero y que pues muchas gracias también por representarnos tanto a nivel nacional y ahora a nivel internacional y que pues te hayas abierto este espacio y continúa trabajando a fuerza de voluntad yo también voy a dejar unirte al club cinco años perfecto espero que sí muchas gracias nos vemos gracias a todos bye bye Gracias.